En Pérez Celedón se está llevando a cabo el proyecto de contar con una bodega climatizada para el almacenamiento de frijol de los productores de la zona sur. Este es un proyecto que ejecuta en el Instituto de Desarrollo Rural y el Consejo Nacional de Producción para fortalecer la producción de granos básicos. La intención es contar con instalaciones óptimas de almacenaje que permita extender el ciclo de vida del grano, garantizando un producto seguro, competitivo y sostenible en el tiempo. En la región Brunca la bodega se localizará en la comunidad de Daniel Flores, específicamente en las instalaciones del CNP. Los trabajos de acondicionamiento y colocación de equipos especiales beneficiarán a 1.200 pequeños y medianos productores de frijol, con el fin de trabajar un volumen de almacenamiento de 14.000 quintales del grano. La semana pasada iniciaron las obras, las cuales estarán concluyendo a finales de agosto de este año.